Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo comprobar si vuestro router es de 2,4 GHz o de 5 GHz. Esto es muy sencillo de hacer y funciona del mismo modo ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello lo que haremos será meternos en los ajustes y meternos dentro de la configuración del Wi-Fi. Ahora nos meteremos dentro de la configuración del router. En caso de tener un iPhone o un iPad pulsaremos sobre la I de color azul. Deslizaremos hacia abajo y copiaremos la dirección del router. Ahora nos iremos a vuestro navegador, en mi caso es Safari, y lo copiaremos en la URL. Una vez le demos a buscar se nos abrirá el panel de nuestra operadora. Seguramente os pedirá que pongáis la contraseña de administrador. En nuestro canal tenemos un vídeo por si no sabéis qué contraseña es esta, donde la podéis encontrar. Bien, ahora una vez estéis dentro, cada operador tiene su propio panel de configuración. En el de Movistar, para encontrar si el router es de 2,4 GHz o de 5 GHz, lo que haremos será pulsar encima de configuración avanzada. Aquí es donde deberemos poner la contraseña que os acabo de decir. La pondremos aquí y ya nos aparecerá todo este tipo de información. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias. Gracias.